Avanzando Ruggeri, Ruggeri bien quiebre hacia adentro Tocando ahora para Hinojosa, balón cruzado y llega el segundo gol Este dato Camilo, estos dos equipos están involados con 18 puntos, el que gane estará ubicándose en el segundo lugar Ojo al bombazo, golazo Para James Taganga Castro tenía que reventar primero en el fondo La pelota Arcos continúa, el dominio del Unión, balón arriba, pero que golazo Golazo Cantillo que va, Cantillo, Cantillo, aquí le queda para el gol Atención Luna, que le pega el gol, pero en contrario la pelota se vende adentro Gol De Luna Gol Pegarle Hernán Luna Frinta la pelota Luna Pierna derecha para Luna Gol Gol Acuña, Acuña que pisa al área y le pega, golpea en un contrario El rebote, quien lo caza, lo caza Luna y se va Atención al contraataque, quien lo acompaña Luna, Blanco solamente Sigue Luna, sigue Luna, frente a tres, frente a tres, toca para Blanco Atención para gol, 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 para gol Y aquí en Pucón, no hay falta, dice el central, y entonces lo va aprovechando Hernán, frontal, ojo, aquí puede ser el otro gol, pierna derecha, sí, Ricardo ¿Qué pasó aquí? No la entendí Viene recuperando aquí el Unión, centro Luna, el cabezazo, ahí está Pusa de frente El toque es bueno para el capitán Lora Va apareciendo Hernán Luna También respalda por el extremo Ruiz ¡Qué pelota para gol! ¡Qué pelota para gol! Y después El remate de Armando Vargas Es decir, Unión Magdalena tiene jugadores interesantes en acción ofensiva Luna ganó Disculpe, Luna, malona a la mitad Se va a perfilar Muy bien interpretado, de parte del El volante que advierte que va a abrirse su delantero, que va a atacar la espalda Y bueno, también los movimientos ya certificados de parte de Ruggeri Blanco para el 2x1 Se anima Unión Luna que quedaba como punta de lanza del equipo Samario Vuelve a participar el Copellano que tiene el balón Se abre camino, va a acompañar a Arboleda Mira, arriba de pierna derecha Aproximadamente Córdoba llega sobre la marca en la mitad del campo Para Ruggeri Blanco Y el árbitro sanciona la falta Ahora ataca el equipo Unión Magdalena Unión Magdalena con Hernán Luna Estaba soltando ¡Tira la pelota! La expulsión y el perjuicio Para el Unión Magdalena Para lo que viene Jugador interesantísimo Bola de Hernán Luna Ahí va arrancando Hernán Luna Quedó en el camino el jugador Ayer el telón Luna el que sale desde el propio campo Vamos a buscar compañía Se lleva uno, se lleva tres Mire cómo se come la cancha por la mitad Pelota que tiene Luna Reinicio del torneo Betplay Di Mayor 2020 Luna, buen control, aguanta la pelota Tiene que jugar atrás Entregando por la mitad Le dieron aire Le dieron comida a San Andrés Con ese gol Están empatando Se van animando para el sector izquierdo Pero qué excelente regreso allá Entregando por la mitad Amén De curator